Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenido colombiana reconocida por generar controversia en las redes sociales gracias a sus comentarios, excentricidades, exóticos bailes, entre otras cosas. En los últimos meses, cada publicación de la empresaria es relacionada por los internautas con su exesposo Felipe Zaruma. Según lo que ha publicado recientemente en sus redes, Valdiri atraviesa por un momento importante de su vida, en donde intenta superar su separación con Zaruma para continuar formando a sus pequeñas. Hace poco, Andrea compartió la imagen en la que luce un cambio en su físico, y es por su cabellera. La publicación fue acompañada de un mensaje reflexivo en el que mencionaba estar en un estado de evolución. Aquí voy de nuevo. No hay evolución sin cambio. Se lee en su publicación que está acompañada por un video en donde muestra su proceso del cambio de look que terminó con un corte de cabello. Tras este cambio de imagen, muchos internautas afirman que la modelo estaría cerrando un ciclo, y según ellos tiene que ver con su ex. Mientras Andrea Valdiri quiere dejar su pasado atrás, Felipe Zaruma también quiere empezar una nueva vida. Pues hace poco, el ex esposo de Andrea subió una historia en su cuenta de Instagram, pues una fotografía donde aparece con una misteriosa mujer, lo que ha causado revuelo en las redes sociales al preguntarse quién podría ser. Aunque en su historia no decía nada, muchos de sus seguidores afirman que podría tratarse de su nueva conquista, quien en la imagen se ve cómo tiene abrazado al creador de contenido y mira hacia abajo para no mostrar su cara, mientras Felipe sonríe directamente a la cámara. A raíz de esta publicación, todos sus fans afirman que se trata de su nueva pareja. Por otra parte, han cuestionado a Zaruma por empezar una nueva relación amorosa solo a cinco meses de haber terminado su matrimonio con Valdiri. Muchos internautas piden la pronunciación de Andrea Valdiri ante la supuesta nueva novia de su ex esposo. Sin embargo, la bailarina no ha mencionado nada al respecto y hace poco publicó fotografías dando a entender que está de viaje fuera del país. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.